Al menos 11 de los 14 fallecidos por dengue son niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a los médicos, existen factores como la retención de líquidos que generan que este tipo de pacientes, junto con las mujeres embarazadas y ancianos, sean los más vulnerables a esta enfermedad. Los niños pequeños tienen más volumen de líquido circulante, o sea, tienen más agua. Tienen como un 90% de agua y el resto es de masa corporal magra o sólida. Entonces, al perder líquidos, ellos tienen hipotensión, o sea, se les baja la presión, se les acelera el corazón, se les también modifica la frecuencia respiratoria, se les acelera y pueden tener alteraciones de la conciencia. Lo mismo pasa también con las embarazadas. Las embarazadas tienen una retención de líquido natural por el aumento de volumen del líquido circulante en el cuerpo. Si el sistema inmunitario no es lo suficientemente fuerte o maduro, cualquier virus, en este caso del dengue estamos hablando, entra con mayor impacto, logra un mayor impacto, afecta un mayor número de células, afecta un mayor número de tejidos y, por consiguiente, afecta de manera más fuerte, de manera más aguda y de manera más crónica a los pacientes, llevando complicaciones mayores como son dengues hemorrágicos, como son la muerte en general. La neumonía también está siendo de las suyas en Nicaragua, aunque el Ministerio de Salud hasta agosto reporta 24% de fallecidos menos a causa de esta enfermedad en relación al mismo periodo del año anterior. Los médicos instan a la ciudadanía a estar alertas para evitarla, pues al afectar las defensas del cuerpo puede ser mortal. Si el paciente está predispuesto porque tiene el pulmón también lleno de líquido y con poca capacidad para defenderse, porque la tos, por ejemplo, es un mecanismo de defensa y en el paciente que está muy grave no puede ni toser porque tiene muy poca fuerza para hacerlo. Si ya tenemos la enfermedad como el dengue, que también hace que aparezcan derrames, entonces tenemos por los dos lados, la enfermedad la está atacando el dengue, produciéndole aumento de volumen en el pulmón por el líquido, o el líquido en el pulmón, por así decirlo. Más la neumonía que también hace que produzca líquido, esto hace que se consolide más rápido y dé un dengue o una neumonía que es más grave y que puede ser mortal. Y si ya estás con sintomatología, acudir al médico para que te dé tratamiento. La neumonía sí se da tratamiento. Mientras un tratamiento, te la controlas, ¿verdad? No llegar hasta que ya te estás muriendo. No llegar hasta que ya tengas un distrés respiratorio y que ya no puedes respirar. Que es lo que pasa muchas veces, que ya vayan a los niños o los ancianos llegan hasta que ya tienen un distrés respiratorio y bien avanzado y no hay nada que hacer. Cuidarlos, por ejemplo, con estos cambios de clima. En el día hace un calor espantoso, pero en la noche, ¿cómo hace? Un frío salvaje y la gente saca a los niños afuera. Y eso es algo malo. Hasta ahora, las autoridades de la salud registran 26.167 casos sospechosos de dengue y 2.192 casos confirmados de esta enfermedad. Gualquíria Chavarría, Búz TV